Hoy día nuestra academia cuenta con 5 sucursales y más de 250 alumnos. El grupo más pequeño son los kinder, de 3 a 5 años. Luego tenemos grupos para niños, adolescentes, adultos y hasta para personas mayores de los 50 años. La verdad es que para practicar karate no hay una edad perfecta. Uno de nuestros principales enfoques es el karate competitivo. Incluso una gran parte de los atletas que forman la selección nacional del país son alumnos de nosotros. Por eso es que muchos de los atletas internacionales de alto rendimiento vienen aquí a hacer su preparación para los eventos internacionales. En nuestra academia tenemos campeones panamericanos, medallistas centroamericanos y del Caribe y campeones nacionales en diferentes categorías. Soy Yusef Vera, tengo 14 años y soy uno de los atletas más antiguos de Dimitro Badoyo. El karate me ha enseñado a no rendirme, sin importar qué obstáculos se te aparezcan en el camino. Hay que tener la meta bien clara, constancia y disciplina para poder conseguir tu objetivo. Mi padre un día encontró una revista, una noticia de Baré de Dimitro, que había ganado un centroamericano. Luego investigamos sobre esa academia y me inscribieron. Hace unos meses fui al centroamericano en Colombia, gané bronce. Me sentí muy feliz al hacerlo y orgullosa de mí. Gané oro en Panamá y ahora, futuramente, voy a un paramericano en México. Bueno, creo que el karate, una de las cosas más importantes que nos da es la disciplina, así como también la responsabilidad. Desarrolla mucho el carácter del practicante y con el tiempo nos ayuda a valorar el esfuerzo en cada práctica. Es muy interesante cómo los niños entienden los valores del dojo, el saludar, saber que no se puede hacer tanto ruido durante una clase. Y poco a poco van entendiendo de qué se trata el karate, de que es un arte marcial que es para toda la vida. Con el tiempo nos ayuda a ser un poco más pacíficos, tener un poco más control de nuestras emociones y no caer en estímulos negativos de las demás personas. En el karate siempre hay respeto, hay ese manejo de control, de que cuando hay una acción negativa siempre hay una consecuencia. Ya sea para que nosotros mejoremos, se crea un ambiente sano, saludable. Hace que nosotros volvamos esto a una familia. Y es muy lindo el cambio del karate, porque no se ve como en otros deportes que sí ayudan, pero a veces no hay esa disciplina que el karate te inculca desde tan temprana edad. A veces uno lo pasa por alto, pero esos pequeños detalles hacen que uno en el mañana como adulto se forje con unos valores, unos principios que predomina ante cualquier otro ciudadano. El karate es para todos, no importa el género, ni la edad, ni la condición física. Para uno ponerse el uniforme de karate y aprender de este arte marcial.